3 y 4, 1 y 2 y 3 y 4 y 1 Si alguna vez has sentido que eres lento haciendo el cambio de acordes Si por más de que practicas no logras mejorar Y no logras aplicar el cambio de acordes con las canciones que estás aprendiendo Déjame decirte que es importante que nos vayamos un pasito atrás En este video te voy a compartir un ejercicio Bueno, vamos a practicar el cambio de acordes con el acorde de do mayor Y el acorde de sol mayor Cada uno de estos acordes está compuesto por, en la práctica, por un dedo Estamos utilizando un solo dedo mi amigo, mi amiga Así que si quieres saber cuál es el ejercicio, cuál va a ser la práctica que vamos a hacer Recuerda que estamos en el viaje del guitarrista Simplemente quédate y aprende conmigo Hola guitarrista y futuro guitarrista Bienvenido a esta clase, una clase más del curso El viaje del guitarrista Donde tú, sí, tú, vas, estás aprendiendo a tocar la guitarra Si es la primera vez que me ves, soy Carlos García Y vamos a dar inicio a esta masterclass Bueno, a esta clase En la clase anterior repasábamos que esto Tocando desde la tercera cuerda Al aire, tercera cuerda, al aire, primera cuerda Y pisando en el primer traste Es nuestro acorde de do mayor Así se tiene que escuchar Si de pronto suena así Hay algo que estás haciendo mal Necesitas mejorar Si de pronto la primera cuerda no suena Es porque con el mismo dedo uno Estás opacando el sonido de la primera Necesitas Aquí ya es un poquito más fácil Porque tercera y segunda Al aire y la primera Tercia de traste Y tocamos desde la cuarta cuerda Los acordes de triada específicamente Aquí está compuesto por tres notas Primera nota, tercera nota Y la quinta nota De esta primerita Ya hablamos del do mayor Do, re, mi Mi, fa, sol Y el acorde de sol mayor Sol, la, si Si, do, re El acorde de do mayor Está compuesto por do, mi y sol Estas tres notas En la primera cuerda tenemos do Segunda cuerda tenemos mi Bueno, primera cuerda tenemos mi Segunda cuerda tenemos do Y tercera cuerda tenemos sol Y en la tercera cuerda Bueno, en la tercera cuerda no Sino en el primer traste Tercer traste En la primera cuerda Tercer traste Tenemos sol Si, sol Y la cuarta, re Aquí tenemos nuestro acorde de re mayor Con do dedo Al comienzo es complejo hacer el campo de acordes Pero en este video vamos a practicar Vamos a hacer compases De cuatro tiempos Por cada uno De los acordes Vamos a hacerlo despacio ¿Cuál va a ser el primer ritmo que vamos a hacer? Va a ser rasgueos hacia abajo Y en el tiempo uno Vamos a hacer el rasgueo Eso sería como hacer redondas ¿Por qué una redonda? Porque una redonda es una fibra música Que dura cuatro tiempos Entonces Vamos a hacer primero do Y luego vamos a hacer sol Y esto va de la siguiente forma Primero ya hacemos aquí Nuestro do ¿Cierto? Que se nos cuerda la cuarta cuerda Pues no importa Y vamos trabajando Vamos a decir Un Dos Tres Cuatro Volvamos a hacerlo Vamos a hacer un compás por cada acorde ¿Qué significa esto? Como estamos haciendo un compás por cada acorde Significa que cuando yo digo Un Dos Tres Cuatro Ya tengo un compás Entonces necesito cambiar Entonces muevo un dedo Al tercer traste Primera cuerda Y vuelvo a hacer Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Puedes poner el metrónomo Y cuentas Cuatro Vip Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro O puedes poner Llevar el tiempo con el pie ¿Por qué no lo estamos haciendo con el metrónomo? Porque quiero que lo hagas Primero que vayas sintiendo la música Que vayas llevando tu tiempo al nivel interno Vayas contándolo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Ya luego si quieres puedes colocar el metrónomo Pero velo contando Así va siendo constante Va siendo consciente Vas siendo consciente De que puedes hacer el cambio de acordes Puedes Mira Simplemente te necesitan mover un dedo Deja los dedos así Para que miras ¿Vas cambiando? Siguiente ritmo ¿Cuál sería? Seguimos haciendo compases de cuatro tiempos Un compás por cada acorde Y en el tiempo uno y el tiempo tres Vamos a hacer el rasgue hacia abajo Entonces Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Puntos Tres Cuatro Puntos Tres Cuatro Puntos Tres Cuatro Puntos Tres Tres Cuatro Hagámoslo despacio Un Dos Tres Cuatro Puntos Tres Cuatro Puntos 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese sería nuestro segundo ritmo. ¿Cuál sería el tercer ritmo o tercer patrón rítmico para que podamos practicar? Sería hacer en cada uno de los pulsos de los tiempos el rasgueo hacia abajo. Sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puedes hacerlo con la velocidad que tú quieras, no hay ninguna parte. Primero B despacio, luego un poquitico más rápido. Usa el metrónomo también para que vayas a un tiempo constante, constante y te retes a ti mismo. Primero pon un BPM 60, luego 70, 80, B despacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a darle clic abajito donde dice suscribirse, 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 suscribirte al canal Carlos Guitarra 2.0 para que YouTube te avise cuando se habilite una nueva lección. Ahora, ¿cuál es nuestro cuarto y último ritmo? Vamos a hacer un rasgueo hacia abajo, vamos a contar el tiempo y cuando subamos, vamos a decir la letra I. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Hacemos 2 y decimos 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Hacemos Sol mayor. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Cambiamos. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Cambiamos. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Para que más adelante, tanto mano derecha vayas ablojando y también vayas a ir mejorando aquí cambio de acordes. Con un solo de acordes sencillos, con un solo dedo. Un solo dedo. Y puedes hacer aquí. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. 1, I, 3, I, 4, I, 3, I, 4, I. Tal vez digas, no, pero Carlos, es que eso suena como muy básico, muy sencillo. Es que yo quiero ya tocar una canción. Ve despacio, mi amigo, mi amiga. Despacio. Sin prisa, pero sin pausa. Para que tu mano derecha se vaya aflojando poco a poco. Y también te vayas acostumbrando a qué tanta es la fuerza que necesitas poner en los dedos para poder tocar tus canciones favoritas con estos dos acordes. Obviamente, hay una evolución en los acordes. Porque el acorde completo es de do mayores estén. Y el acorde completo es do mayores estén. ¿Pero se puede hacer así? Sí. ¿Se puede hacer así? Sí. Pero primero vamos despacio. Para que te vayas acostumbrando. Vuelvo y digo. Recuerda que en la descripción de este video. O en un comentario fijado. Vas a encontrar el link para que descubras el método DS. Que es un método sencillo, fácil de seguir y sobre todo divertido. Donde vas a poder aprender a tocar tu primera canción completa. De principio a fin. Con acordes sencillos básicos en menos de 21 días. Es el programa guitarrista en 21 días. Donde vas a aprender a tocar tu primera canción. Al día 15 a 16 ya estarás tocando tu primera canción. Recuerda que también hay una, digamos, ese es un bono. Un bono, no es una acción rápida, sino que es un bono. Donde tenemos el caso de estudio. Para que te la muestre. Es el bono del caso de estudio de mi esposa. Que estuvimos implementando el método DS. No sabes que es el método DS. Ahí está en el link para que descubras el método DS. Que a mi esposa le estuve diciendo que vamos a hacer en 21 días. Comenzamos con dos minutos. Le dije vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Cuando tú estás comenzando, el gran desafío es que no sabes qué hacer. O sea, hay mucha información. A mí me pasa algunas veces. Sí, hay mucha información para dónde cojo. Necesitamos una hoja de ruta que nos lleve del punto A al punto B. Y guitarrista en 21 días te lo da. Así que toca ahí. Ingresa al programa. Cualquier duda que tengas, ahí vas a tener mi contacto. Y soy Carlos García. Te espero en el programa y te espero en la siguiente clase. Soy Carlos García y aprende conmigo.